Pastor Guillermo Maldonado que tiene quizás la iglesia más importante evangélica en el estado de la Florida en Miami ha generado bueno para muchos controversia o polémica el hecho de poder recibir al presidente de los Estados Unidos Donald Trump en su iglesia aquí tenemos los detalles así es mucha atención el pastor hondureño Guillermo Maldonado recibirá al presidente estadounidense Donald Trump en su mega iglesia de Miami Florida esto para celebrar un mitin con varios pastores evangélicos este viernes el apóstol Maldonado ha causado controversia en Estados Unidos por aceptar la visita del magnate en un evento que reunirá a unos 70 pastores cristianos muy cercanos al mandatario denominado lanzamiento de la coalición evangélica para Trump Maldonado salió al paso de las críticas y afirmó que se había escuchado a varias personas en su iglesia en West Kendall al sur de Miami preguntando cómo podría llevar a Donald Trump al templo si su peligresía incluye a 100 de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos así que hoy el pastor hondureño Guillermo Maldonado recibirá al presidente de los Estados Unidos Donald Trump bueno mírelo como usted quiera opine como usted quiera pero el pastor Guillermo Maldonado es de Lange es de Lange Valle de Lange Valle y no sé cuántas iglesias hay en los Estados Unidos pero una de las que va a visitar es la iglesia del Rey Jesús que su pastor general es el hondureño Guillermo Maldonado tómelo como usted quiera porque aquí somos expertos tómelo como usted quiera ha generado controversia ha generado polémica ¿Quién es el candidato? hay elecciones en los Estados Unidos en noviembre el presidente actual es el señor Donald Trump y yo digo que si va a esa iglesia ¿por qué irá? porque anda en campaña política sí, pero ¿por qué irá? ¿por qué irá? ¿por qué no pensar que ha de ser alguna estrategia no, no, correcta una estrategia política de él quizá sea la iglesia más importante en el estado de la Florida un importante número de membresía claro, no, y el liderazgo también del pastor Guillermo Maldonado porque si otra cantidad de 70 pastores van a estar en la iglesia los más importantes otros pastores más importantes del estado de la Florida se van a ir a reunir ahí en la iglesia del rey Jesús para recibir al presidente Donald Trump y en declaraciones ante la ola de especulaciones y de comentarios que se hizo porque la mayoría de la feligresía que asiste a esta iglesia es indocumentada el pastor dijo les pregunto ¿creen que haría algo donde podría poner en peligro a mi gente? no soy tan tonto así lo dio a conocer a sus fieles en esta iglesia además también dijo no creo que el presidente haga algo así no pongas tu raza o tu nacionalidad sobre ser cristiano ser maduro si quieres venir hazlo por tu pastor esa es una manera de apoyarme y fue parte de las declaraciones que brindó Guillermo Maldonado y hay un detalle ¿qué presidente de los Estados Unidos ha detenido las deportaciones? ninguno ninguno todos ofrecen que van a tratar bien pero al latino al latino indocumentado pero Donald Trump lo han tratado muy mal bueno pero él ha sido con una política muy dura contra los migrantes pero ha deportado deportó más Barack Obama en el tiempo de Barack Obama Barack Obama que fue un presidente que no hacía escándalo que no hacía bulla pero las deportaciones estuvieron todos los días todos los días a como están ahora lo que sucede es que Donald Trump maneja la política de inmigración como parte de su campaña como parte de su campaña él queda bien con su gente con los estadounidenses con los estadounidenses porque ellos se alegran don Eduardo con los pura sangre como se dice sí claro a que mire es que los hondureños nos enredamos o los latinos nos enredamos yo nunca dudé por lo menos en lo personal nunca dudé que Donald Trump podría ganar las elecciones en los estadounidenses porque él le hablaba al votante al votante de su país le habló de recuperar su nacionalidad de su patria América para América para los americanos así les habló de su nacionalismo americano y le pegó su campaña y los medios que nos informaban a nosotros que iba a ganar la señora Hillary Clinton eran los medios latinos y la mayoría de los latinos no votan porque están en condición de no legal en los Estados Unidos o en procesos es como en este momento vaya usted a los Estados Unidos y pregunte si están de acuerdo con la reelección de Donald Trump los gringos vaya pregunte ¿sabe por qué? nunca antes la economía nunca antes la economía de los Estados Unidos había estado como está ahora y otro tema importante es el desempleo el desempleo casi está en una ínfima ínfima porcentaje en este momento entonces ¿qué le interesa al que vive en un país que no haya desempleo? que la economía esté bien estaba escuchando anoche en Nueva York le subieron la hora a 15 dólares 15 dólares la hora de trabajo en Nueva York ¿cuánto significa? allá quedamos claros si usted trabaja come si no trabaja no come 15 dólares la hora significa que si alguien trabaja 8 horas multiplique 15 por 8 15 por 8 15 por 8 ¿cuántos dólares son al día? 15 por 8 2.900 ah dólares yo le estoy hablando de Lempira es que hoy se la conversió 15 por 8 allá se come y se compra 120 120 dólares si trabaja de lunes a viernes creo allá a viernes se trabaja o a sábado a sábado incluso hasta los domingos a sábado de lunes a sábado pues y doble jornada ¿cuánto dijo que eran 120 120 por 6 vamos a ver por 6 720 por 4 2880 eso es lo que más puede aspirar una persona ya ahora si trabaja con doble jornada si trabaja con doble jornada 16 horas que no los no los trabajan todos puede llegar a ser un salario 2800 por 2 5.760 que esos son los que podrían tener un salario ya atraí ¿cómo llaman? atractivo en los Estados Unidos pero ganando usted 2.400 dólares en los Estados Unidos y paga 600 de de renta de renta hay que pagar agua luz energía comida transporte carro bueno cada quien decide pero allá sí hay oportunidad entonces allá valoran eso y Donald Trump ¿usted cree que lo van a quitar? él cuenta con el respaldo de los estadounidenses en efecto él ha sido bueno por algo ganó la presidencia su política y su mensaje ha sido dirigido para ellos América para los americanos yo recuerdo el día que tomó posesión de su cargo como lo reiteró y como era ovacionado por su gente cuando lo decía que iban a recuperar el territorio que les pertenece América para los americanos pero aquí no estamos en campaña política hay unos que no se han dejado la campaña no 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 me refiero a favor o en contra del señor Donald Trump ah ni nos va a escuchar ni nos va a escuchar ni le importa lo que diga Cetia lo que diga Maldonado lo que diga Carolina pero porque traímos el tema yo en lo personal yo más bien creo que que él es Guillermo Maldonado y es Maldonado y no es pariente mío lo aclaro porque no van a decir que yo le iba a preguntar que por eso el apoyo no 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 es pariente nuestro no es pariente nuestro Maldonado hay un montón pero yo si creo que es un hondureño y el hondureño no puede ser tan mezquino o sea que usted cree que se debe de destacar que un pastor hondureño claro que un líder religioso va a reunirse con el presidente de los Estados Unidos y aquí no lo hacen aunque la iglesia no se debe de involucrar en política y aquí no hay pastores hasta en comisiones y los aspirantes buscan o no a los pastores y los buscan porque tienen un grado de credibilidad aún todavía dentro de la sociedad y aunque duela yo no sé a mi como hondureño no me duele que don Guillermo Maldonado tenga una iglesia importantísima en los Estados Unidos especialmente en Miami no me no 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 me 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 pone enojado no al contrario él ha crecido por algo su membresía es de miles de personas por algo y no es nada nuevo quiero contarles quizás hasta ahorita es porque es Donald Trump pero el señor Guillermo Maldonado ha sido asesor siempre de todos los presidentes en los Estados Unidos el señor Barack Obama lo recibió varias veces en su despacho oval presidencial o sea él se vuelve él se vuelve siempre un consejero porque si usted no lo sabía usted que vive acá no lo sabía en los Estados Unidos la mayor gente se congrega en las iglesias evangélicas la mayor gente se congrega en la iglesia evangélica allá y respetan mucho a los líderes de las iglesias evangélicas y en la Florida donde tiene mucha inversión también este el señor Donald Trump bueno se trasladó a vivir allá a él nadie lo va a engañar él sabe que yendo ahí y es el punto de encuentro donde va a reunir a más de 70 pastores dice de los más importantes más de 70 pastores cristianos los más cercanos a Donald Trump ahora le beneficia políticamente a Donald Trump sí sí ahora ya si usted piensa que está vendiendo la fe que a saber si va algo bajo la mesa porque aquí así así somos eso ya es otro cuento así pensamos a todos le ponemos dudas eso ya es otro cuento pero no es que lo que se le ha cuestionado es que es un hondureño que va a atender a quien quien ha tratado mal a la población inmigrante que es un alto porcentaje de hondureños en Estados Unidos eso es lo que se le ha cuestionado porque no pensar que él podría abogar yo eso le iba a decir porque no pensar que él podría ser un intermediario y decirle mire si usted quiere tener beneficio de la población latina trate diferente abra puertas que no aplique la ley tan dura con un intermediario pues sí que no aplique la ley tan dura para el trato para negociaciones si a nivel de Centroamérica nos ha puesto muros en eso estoy de acuerdo el Donald Trump ha sido bueno ha sido contundente lo que pasa es que él no la ha variado contundente lo que pasa es que otros la disimulan pero él no ha disimulado todos los presidentes desde que yo tengo uso de razón desde desde como se llama que ya murió el presidente Ronald Reagan he visto que siempre aquí han venido deportados y que siempre ha habido una lucha lo que pasa es que hoy es frontal porque ya no caben allá dicen y nos ocupan la verdad que ocupan de latinos ocupan a mí me alegra ver cualquier cantidad de hondureños viviendo en los Estados Unidos que ahora ya tienen su comida su tortilla tienen su carro tienen su están pagando su casa claro es el país de oportunidades los Estados Unidos es un país de oportunidades claro el que va el que va a trabajar el que va con esa mentalidad de trabajar lo logra y que no va y sale adelante que no va a embriagarse que no va a ser distribuidor de droga y que va a ser de manera honrada o sea trabajar nada más que allá va a trabajar no a ser paracaidista allá no hay paracaidismo allá no hay decimotercer salario allá no hay que usted va a estar con los teléfonos y va a estar trabajando y va a estar hablando por teléfono de lo más tranquilo campante allá allá si usted va a trabajar sabe que va a ganar y si decidió no ir a trabajar el día pues ya sabe que no le va a salir nada que va a perder ahora que su economía se va a afectar entonces ha generado polémica así somos los humanos controversia y si fuera el otro y por Donald Trump porque creo que tengo entendido que otros candidatos también en su tiempo y que fueron presidentes han ido a la iglesia del rey Jesús pero si yo estoy en contra que se reúnan en un templo en un templo yo creo que no debe de mezclarse la política con la iglesia porque de por sí esa es una pretensión si yo creo que o sea hay muchos lugares más donde se pueden reunir pero considero yo que la iglesia es sagrada no y el nombre también el templo el templo y el nombre que se le está dando el lanzamiento de la coalición evangélicos para Trump desde ahí llama mucho la atención o sea tomó ruta exacto tomó ruta desde ahí llama mucho la atención eso ya no es correcto tomar una ruta o sea él está en contra usted puede asesorar él está en contra de los demócratas de los demás correcto no de los demócratas a favor de los demócratas y a favor de los republicanos tomó ruta exacto entonces ahora pero ¿quién no toma ruta? el problema es que solo cuando alguien es cristiano lo cuestionan no pero es que no puede no puede influir como cristiano ahora quizás hacer propaganda dice usted pero votar todo el mundo tiene derecho afinidad y la iglesia lo reconoce así es pero no puede usted o sea el derecho de elegir totalmente todos lo tenemos y la iglesia lo reconoce pero no puede ir usted a hacer propaganda a un templo a una iglesia donde se va a dedicar tiempo a Dios a honrar a Dios y que vayan los políticos con sus banderitas yo estoy en contra de eso igual acá aquí o en cualquier lugar igual acá le digo que hay pastores que unos están con que tienen todo el derecho hay unos pastores que cuando su predica es a favor de partidos políticos y le hablo que unos son a favor de los rojos pastores y sacerdotes otros son a favor de los azules y otros son a favor de los negros no me explico hay pastores a favor de los azules hay pastores a favor de los de los rojos y hay pastores a favor de los rojos negros y hay pastores a favor me imagino del señor Narrala de más aspirantes de cada institución política porque el sentimiento igual como alguien es militante de un partido político igual como alguien es simpatizante de un equipo de fútbol es que hay gente que cree que el que es evangélico o el que es católico es como extraterrestre que no debe de participar que no debe de involucrarse que no debe de tener oportunidad lo que debe de hacer es involucrarse para ir a transparentar las cosas que se dan ahí pero no para irse involucrar a lo que sucede ahí pero como no va a poder ser exacto no involucrarse en el regular si así es pero como no va a ser interesante que el cardenal pueda orar por el gobierno mire aquí hay gente que se es esgada y lo ve mal de que por ejemplo aquí en Honduras de que de repente un pastor ha aparecido con Juan Orlando un sacerdote o sea para mi eso no tiene nada de malo siempre que no se utilice la feligresía o reza o tratar de que oren por un mandatario o sea al final Dios lo tiene que dirigir porque está frente a una nación un pastor cecia cecia Carolina escuchen lo que les voy a decir un pastor que llegue a una iglesia a decirle lo puede orientar le puede insinuar pero un pastor que llegue a una iglesia a decirle a su membresía o a sus feligreses miren ustedes tienen que ir a votar por este o por aquel se fregó porque en su iglesia la gente va a buscar al líder va a buscar al rey de reyes va a buscar al único va a buscar va a buscar de Dios y en la iglesia cada pastor sabe que hay miembros de todos los partidos así es que hay miembros de todos los partidos y sabe que van a brincar si aquí como unos se pueden alegrar otros pueden cuestionar aquí ha habido iglesias cecia y Carolina que se han quedado varias sillas vacías porque hay miembros de las iglesias que han dicho no este pastor está haciendo mucha política con la iglesia mejor me voy política vernácula va a porque política de luchar contra la violencia contra la violación a los derechos humanos contra la injusticia eso debe ser permanente en las iglesias mire alguien sobre el tema me dice buen día quiero decirles Carolina que esa es una iglesia con proyección social muy importante yo tuve la oportunidad de asistir por años a esa iglesia en los Estados Unidos pero legalista no le ayudan al indocumentado en asuntos migratorios ellos tienen una membresía aproximadamente de 5 mil personas el pastor Maldonado es muy reconocido por el gobierno de los Estados Unidos por cualquier gobierno por la transparencia como maneja los fondos de la congregación y mira acá me escriben yo viví más de 20 años en Miami ahí nacieron mis hijos y le diré que ese pastor tuvo al yerno del presidente es por política que él lleva al presidente y el pastor es racista yo fui a esa iglesia y otra cosa no le gusta que le digan pastor solo apóstol y eso es pura política Guillermo Maldonado tiene como una sexta lo idolatra Guillermo Maldonado si está en política si está miles de personas cuántos años dice que fue esta persona a la iglesia no solo dice que vivió 20 años en Miami pero no dijo que iba a la iglesia no asistía a la iglesia sería más raro que haya asistido y que esté diciendo eso ah si no le entronara esta persona que nos decía que él asistió por muchos años a la iglesia habla de que son muy legales en la transparencia gente que para llegar a la iglesia el rey Jesús se moviliza hasta dos horas en carro para ir los domingos a la iglesia para escuchar la palabra es una iglesia enorme bueno imagínese que haya 5 mil miembros como dice ahí 5 mil miembros aproximadamente imagínese cuánto predio tendrá para el parqueo de los vehículos enorme es una enorme empresa ya el rey Jesús no es una iglesia es una empresa evangélica una mega iglesia mega iglesia entonces obvio que cualquier líder político va a buscar su favor allá si usted le abre la puerta o se la cierra pero a veces miramos miramos cuando un pastor un sacerdote un cardenal un obispo un líder religioso se inclina a alguien yo digo que es mejor que saquen la cara porque en el fondo hay muchos que no sacan la cara pero están apoyando que apoyan es que ellos tienen todo el derecho ser un líder religioso no significa que yo no voy a tener el derecho a votar o que no puedo elegir si me gusta el rojo el azul el blanco el blanco el negro o sea no significa eso ahora usted no puede obligar a los miembros de su congregación usted yo estoy en contra de que un líder se pare en el púlpito y le diga vote por tal candidato no eso no por eso yo le digo se van otros en el momento que un pastor le dice puede insinuar puede ver las cualidades pero en el momento que usted le dice a alguien mire la línea aquí en esta iglesia yo creo que es un pastor torpe la línea aquí en esta iglesia es que el que no vote por sultano y por mengano que se vaya y habrá pastores así no 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 habrá pastores así que sean tan cínicos eso ya no eso ya por eso le digo eso es perder ya la no la noción de la visión que tiene una iglesia exacto a la visión de un pastor ahora usted puede dar si a mí me preguntan un ejemplo que piensa de César Mejía yo tengo mi versión sería egoísta hipócrita farsante no decirla si hay méritos en usted también en Ariela en Pablo en cualquiera de nosotros acá porque hay gente que tiene su mente prejuiciada y dañada y no mira y con sesgo y con sesgo y no mira nada bueno en otra persona solo destaca lo negativo y solo quiere hablar de lo negativo y lo negativo entonces que sucede mirele las partes mirele el ángulo positivo y mire también las aristas que usted considera que son negativas pero que pasó me imagínese cuánto tiempo nos generó a nosotros ya generó debate generó controversia y la gente está escribiendo y la gente está escribiendo y yo le seguro de decir la gente quiere opinar del tema póngame la pantalla póngame la planta póngame la planta a ver si la gente quiere opinar del tema mire aquí dice allá en las iglesias solo la gente hispana llega porque los gringos casi todos son ateos no pero no no yo ahí no hay iglesias en Houston hay iglesias en Washington que se llenan de latinos y de gringos esta iglesia donde 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 pastorea Danilo Montero Danilo Montero el tico ha visto si es una iglesia enorme en Houston enorme enorme mire que a la gente no le interesa el tema no le interesa el tema a la gente le voy a dar 30 segundos a ver si a la gente le interesa el tema ahora porque lo traemos porque es hondureño y Guillermo Maldonado tiene y porque ha generado polémica tiene previsto una cruzada evangelística aquí en marzo de este año va a venir al país y viene a una cruzada evangelística aquí al país es un hondureño es un hondureño que que ha tenido éxito cristiano en los Estados Unidos eh y no solo en los Estados Unidos sino que en más de 50 países y el único lugar hasta donde tengo yo conocimiento eh se le intentó eh agredirlo y provocarle un atentado fue aquí el país si en San Pedro Sula es porque la población no está dividida sentada tal como lo estábamos diciendo en San Pedro Sula los ataques no se deben de hablar de ningún lado hay que respetar hombre hay que ser tolerante hay que hay que respetar la creencia la fe de otra persona oígame pero está ahí ya no hay que ser enemigo un católico con un evangélico no no puede ni promueva eso o o o o pretender debatir negativamente uno con otro o enemistarse o ofender no puede ser que un católico ofenda a un evangélico o un evangélico ofenda a un católico hay que respetar viva su fe disfrute su fe pero también que le respeten su fe y usted respete la de otro Dios es el mismo lo que pasa es que hay gente que le cambia Yahweh le cambia nombre si pero es el mismo el suyo es el mismo de Cecia de Carolina ahora cada quien cumple y hace lo que puede porque perfecto solo Dios y la relación con Dios es personal si no usted responde por su uy si todos los días todos los días cometemos errores perfecto nadie si mire cometemos errores solo Dios es perfecto mire voy a ver Colonia Tiloar que buen día aló buenos días Dios le bendiga amén dichosa porque hasta hoy me puedo comunicar con usted buen tema han tocado del evangelismo verdad si el señor Maldonado el señor ese Guillermo si Maldonado si porque nos podemos enredar después me van a volar candela a mi Guillermo Guillermo si señor como como pastor no no da mucho que decir deja mucho que desear pero usted es evangélica si yo voy a a la iglesia cristiana soy cristiana ajá y porque no me gusta la manera de predicar de él la manera en que pide la ofrenda que le dice los feligreses que tiren la ofrenda en las gradas en el en el piso entonces son cosas que no están correctas otra cosa no predica conforme a la biblia sino que anda un papelito una libretía en la mano entonces un pastor no puede predicar así entonces eso es un engaño a la congregación y entonces ahí el cristiano no está no está alabando al rey de reyes sino que a él entonces nosotros a la iglesia vamos a alabar al rey de reyes y no al hombre bueno muchas gracias señora por su sentencia con otra comunicación telefónica colonia cerro grande tierra de carolina lanza buenos días buenos días eduardo buenos días carolina y ciencia buenos días mire esa es jugada de tron así en sí claro él anda jugando a política esa no es ni de mal donado sino que él se aprovecha si dos al tron le dicen mira quiero ir a tu iglesia él no le va a decir que no a don al tron es el presidente de estados unidos el presidente de la potencia más grande del mundo aunque le quieran ser a china no estados unidos es la potencia siempre más grande del mundo así entonces esa es jugada de tron no es ni de mal donado él seguro seguro estoy quien escogió usted está en lo correcto quien escogió ir ahí fue donald tron exacto es que es la iglesia más grande de miami ahí como dijo la otra señora a mí tampoco me cae bien mal este señor mal donado así pero yo ya lo dije pues verdad uno no debe decir eso pero yo ya lo dije ahí la gente la gente va por la fe de ella de la gente de la misma persona no por la fe del señor y hay que congregarse pues yo conozco unos amigos es que ya ya ver a un pastor es idolatría exacto ya hay que hay gente que dice que el pastor me dijo esto bueno si el pastor le dice acostate aquí que te voy a componer algunas creen que eso es el mandato de Dios allá tengo un amigo yo que le dio la finca al pastor porque yo que Dios le había dicho que le le diera ahí anda pidiendo eso es tonto realmente pero yo tengo unos amigos ahí en Miami que van a esa iglesia mal donado de este mal donado y tienen fe y hay que respetársela exactamente ahí donde iba a llegar mire esos tipos me hablaron a mí bellezadas de la iglesia y van y tienen una fe y ellos han prosperado realmente fíjense uno un amigo que es de aquí de Blancho me dijo mire Luis yo voy a esa iglesia yo he prosperado créanme tienen fe tienen fe y es cierto ha prosperado la fe mueve montañas exacto entonces mire lo que yo más yo hablé porque por eso esa es jugada de Donald Trump porque Donald Trump como ha perdido mucha simpatía por los hispanos ajá y llegan 70 hispanos pastores líderes ahí y se reúnen para hablar con él no le va a convenir correcto entonces la gente que va a la iglesia esa no deberían de verlo así que es mal donable en sí el que está no 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 esa es jugada de Donald Trump para él ir agarrando como ya viene la situación política de Estados Unidos otra vez para ir agarrando otra vez a ver si sube y fue decisión de él aceptar que llegue porque yo le podría decir a alguien fíjate que quiero ir a tu casa y puede ser Tarzán y puede ser la mamá de Chita no es no y si yo no quiero que alguien llegue a mi casa yo le digo que no entonces hubo apertura también de él bueno gracias amigo la GTR volvió ahora es hondureño del que estamos hablando el canecho la política del canecho colonia 21 de octubre ¿por qué el canecho? muy buenos días buenos días señor bendiciones feliz año nuevo feliz año nuevo gracias a Carolina y a usted de Ardena bueno bueno la verdad las cosas es que a veces decimos que un cristiano no puede estar metido en la política y totalmente no creo que debe ser así pero eso es una hipocresía una falsedad de quien lo diga pero fíjese que le voy a decir algo acuérdese usted en los tiempos pasados que Dios se mandaba a buscar incluso cuando fue elegido David acuérdese elegía Reyes entonces ¿verdad? entonces ¿qué preferimos? que un cristiano han demetido en las cosas de la política o del gobierno o hechiceros dése cuenta usted que hechiceros visitan los gobiernos de más el gobierno de Honduras el gobierno o sea los gobiernos muchos políticos brujos 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 adivinos ¿verdad? entonces eso sucede sucede porque sucede lo estoy diciendo con fe y con convicción que lo que le estoy hablando es cierto muchos políticos acuden a divinos a magos a hechiceros encantadores y todo pero la palabra dice antes buscaban los reyes ¿quiénes? los profetas y mandó Jehová un profeta a la tierra de Tal perdón a la tierra de Tal y este eligió a Julano que era rey y así eran como como concejales como concejales ¿me entiendes? entonces uno por lo otro es que yo no lo miro mal que hay que ir a la iglesia ojalá ojalá reconozca que Cristo es el rey de reyes y ojalá él termine acercando Cristo en su corazón ¿verdad? bueno es que es que nos estamos enredando los humanos y los cristianos nos estamos enredando el católico tiene idolatría y el evangélico también tiene idolatría hay gente que si el pastor sigue al pastor y no a Dios y usted no se enrede usted siga al Dios al rey de reyes y revísese si usted no tiene ninguna pizca de bueno y va a la iglesia pues está mal está mal si usted no tiene ninguna pizca de bueno o de solidario de poder compartir y va a la iglesia y la avaricia suya es terrible pues en nada estamos en nada estamos hay que corregirnos hay que corregirnos y no se trata de juzgarnos unos a otros porque a veces cuando señalamos a alguien cuatro dedos nos señalan a nosotros mismos ¿verdad? yo en lo personal no quisiera un debate improductivo sobre este tema lo único es que en los Estados Unidos ya está la polémica está el debate porque si fuera una iglesia una congregación piruja chiquita Donald Trump no va a ir allá los asesores son contundentes si hay presidentes que han orado por años para que los mire Donald Trump y nunca los va a ver y nunca los va a ver me explico nunca los va a ver o nunca los va a invitar a zonar a almorzar a comer con él o visitar porque no tienen tiempo idolatrando a otra persona claro es un hombre pero quien pone las autoridades uno mismo sí pero también son ah claro cuando él no quiere no lo pone y quita reyes y entonces eso es bíblico eso es bíblico Donald Trump está ahí no porque él quiere y si se va a reelegir o no eso lo vamos a ver y quien lo va a decidir es arriba que él no quiere va a hacer lo que tenga que hacer para que no llegue pero repito ha generado polémica y nos ha interesado el tema porque él es hondureño y ha generado en las redes sociales en Estados Unidos aquí en Honduras en efecto también y en Honduras claro si aquí la política del canecho funciona eso le preguntaba por qué política del canecho metas 100 canechos metas 100 canechos a un tonel a ver cuál sale ninguno ninguno porque cuando va a salir el otro lo agarra y lo bota y lo bota ahora también puede haber celo imagínese cuánta gente no estará celosa a nivel de líderes cristianos porque no fue a la iglesia de él no fíjese que o puede ser hablando de lo terrenal correcto no pero por ejemplo en mi caso yo es que estoy en contra de que se utilice y lo repito el templo un espacio que es utilizado para adorar a Dios para mi team político o los dos a favor a un altrón le pele el eje totalmente pero eso no significa ser sesgado a eso me refiero pero cada quien tiene su criterio se respeta lo que cada quien opina hay gente que me está escribiendo a favor y aquí no hay cenas y aquí no hacen cenas privadas también y cenas de manera pública vamos a orar por los candidatos y se pelean lo que pasa que todos quisieran hacerlo y todos quisieran que fuera la iglesia de ellos o no todas hay gente que mire la gran mayoría mire ve ya electo un presidente usted decide si quiere llevarlo o no pero mire aquí hay gente bueno es que no quiero enredarme es que hay mucha hipocresía hay mucha hipocresía y mucha falsedad mucha hipocresía en el tema hablan de la pera porque quieren comerla aquí hay gente en este momento y cambio y fuera hay gente que grita fuera Hawk por ejemplo pero cuando lo tiene enfrente no le dice nada no le dice nada y si le pide y más bien lo saludan y lo abracan y lo muevea y se toman la foto que sí o sea por eso le digo es que mucha hipocresía sí pero entonces ya no nos metamos a este asunto don Guillermo Maldonado hoy recibe a Donald Trump con una cantidad de pastores del estado de la Florida punto y va a ser noticia ahora es pecado o no yo no soy quien para juzgar ni para señalar esté lo correcto sí o no tampoco yo no soy juez ahora que es un hombre influyente es otro detalle influyente que es un hombre influyente en los Estados Unidos Guillermo Maldonado y que los presidentes y candidatos se reúnen con él eso no es ninguna mentira y no Donald Trump le hablo de los anteriores Barack Obama también lo hacía lo recibía en el salón oval allá en los Estados Unidos eso no es ninguna mentira ahora que lo utilizan políticamente eso ya es su opinión ¿verdad? esa es su opinión que él acepte es su decisión si la iglesia o la membresía lo apoya es su decisión es su decisión al final quien va a responder es él usted cerró y le puso la tapa al pomo nos vamos con pinturas americanas esta mañana